hola amigos de reality chismos y más amigos que tal que gomita fue a pedirle disculpas a brilli tras todo lo acontecido en estas últimas semanas le dijo que la quiere mucho que le dolió bastante que se cambiara de cuarto que ella no quería que se fuera de cuarto tierra que con ella cuenta con una amiga y que esperaba que se acercaran aún más antes sobre y le dijo claro pues esperemos que afuera de la casa de los famosos nos podamos llevar mejor aquí es otra cosa que yo tengo mi equipo y es que aparentemente gomita quería cambiar ya de cuarto quería cambiar ya de team pero pues simplemente no se le hizo le pidió disculpas de nueva cuenta a brilli pero después fue con sabine y le dijo que lamentaría mucho si se fuera de la casa de los famosos porque no soportaría estar con estas perras así dijo gomita de tal manera que pues se toma como hipocresía todo esto que le fue comentar a brilli porque pues no quería quedar mal ya con ella probablemente no quería votos de parte de las chicas de mar y por eso este cambio de actitud es repetido que seguramente no habría sido aprobado por gente de su cuarto y al verla probablemente consideren que se está cuidando la espalda para lo que se viene las próximas semanas así que amigos esto fue visto y fue platicado por parte de las chicas superponedoras y bueno gala dijo que evidentemente quiere manipular a brigitte y que tiene que tener cuidado en cambio karime les recomiendo tomar distancia e incluso gala comentó que lo que deberían hacer es hacerle la ley del hielo porque quiere afectar quiere jalar a brigitte quiere manipularla pero que ellas estaban para cuidarle la espalda y es que amigos no hay duda que gomita está jugando solamente para ella y por eso este cambio de actitud tan repentino y tan sorpresivo y bueno amigos suscríbanse para más noticias gracias